Música 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 Bueno, deixo vos un pequeno recorrido que fizemos por Vigo Con CPs activado para que vexades No sei se me marcaría exactamente O percorrido Por que o CPs do Do smartwatch Por que o que fai é intercambiar entre smartwatch e smartphone Entonces a veces Pues solaparanse ahí e non sabes de cal estaba Coyendo a señal Pero vamos, para que vexades así Mais ou menos, como vai Música Música Ola moi boas É o dia 15, son casi as nove da noite Estamos aquí en Vigo Na máis famosa estrela da morte O que ímos a facer hoxe Establecer unha pequena ruta andando dende aquí Dende Farola de Vigo Ata o alaxe Co XPS para probar a eficacia do mesmo En entornos, pois bueno De moitísima xente Así que imos a logo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. E bueno, agora imos ver o recorrido que fixo, a ver si... Abrete. A ver si calculou pen. Vamos a ver a miña experiencia de uso tras dos meses. Es sencillamente flipante para saber que todas las personas deberían tener un smartwatch porque te soluciona un montón de cosas en tu vida diaria. Este o voy que ahora mismo teño ya cuando no me uso con esa pantalla así en Always On. Pero vamos, o voy de este smartwatch que voy a poner ahora es que cuando no lo usas, ten a pantalla, no sé cómo se llama, NFTS o algo así como a dos casos de antes, ¿sabes? Entón, encende esa, e no sé si se aprecia. Ves esa y ahora, ¿no? Esa pantalla no consume nada. Entón, pues, si opos no esencial mod que ten, que quiere decir que solo te pon ahora, te pon de media expulsación, dura más de 30 días la batería, es una burrada. O cuando se queda sin batería, o smartwatch en sí, encende esa pantalla y por lo menos sigue marcando ahora. O sea, esa flipante, hay algo nuevo en un smartwatch que debería ser básico, marcar ahora. E, entón, yo también me gusta, es que podes hacer de todo. Podes pagar, asunto vosso vídeo ahora, tú graba, tú graba. Bueno, vamos a hacer una prueba. Espera, 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 repite. Entende, aquí tienes, vamos a hacer una prueba pagando con smartwatch. Vamos, primero, ¿qué es lo importante? Listo. Para elevar. ¿Y dónde era? Arriba, cupones app. Cupones app. Magnífico, plan magnífico. Ahora escaneo QR. Ahí está. Sí. Vale. Ok. Una de cartas pedido. Una de cartas pedido, vamos a decirnos. Confirmar. Y ahora, íbamos aquí al reloj, damos ya a Google Pay. Esa no sale ya tarjeta, ¿no? Vale. Damos ya a pagar. Y ya estaría. Perfecto. Compra con Tikpatch. Podes, cuando queres meter las chaves de noche, te das y así. Tienes una lanterna perfecta. Podes, no sé, podes, cuando tienes que soltar algo que nos pasó otro día, pues vas aquí, te das tu aplicación de un dado, podes soltar ahí algo con dado. O caso es que, claro, a veces cuando tienes muchas cosas, pues no atopas lo que quieres. Como ahora me está pasando. En fin, podes hablar con Google Home para que te entran las cosas. De hecho, voy a demostrarlo ahora mismo porque solo es... Sí, ahora sí. ¿Ves? ¿Aquí es la lámpara aquí? Decimos ahí. Encende a luz. Parece que el dispositivo, el lámpara de noche, no está disponible ahora mismo. Vale. Esto es porque está apagada. Entonces... Esperamos a que se conecte a la red. Porque si no, pues claro, o malo das lámparas inteligentes e todo eso, que sin Wi-Fi, no. Vamos otra vez. Apaga a luz. Como vos quedades, ¿eh? En fin. E ata aquí as reviews todas que tiñe que subir ton T-Wed. Espero que vos gustase. Ebeña. Venga, para vernos en el siguiente vídeo. Chao. Ah, sí. Que te añades unas felices festas. Compra un T-Wed. No lo hagáis. Esquirol. Es un esquirol. No lo hagáis. No lo hagáis. Sí.